Por estos dos prestosas hemos vuelto a la comarca de La Sidra. En esta tregua que nos da el invierno asturiano, hoy os vamos a enseñar el mirador de Perriellos. Nuestra ruta de hoy comienza en el pueblo de Vega de Sariego. El vehículo lo podemos dejar aparcado justo en el aparcamiento que tenemos enfrente del cole. Y la ruta perfectamente señalizada comienza en dirección, como siempre, ascendente. Prestosas, prestosas, es increíble la Asturias nuestra. Allá donde vayamos nos encontramos con sitios singulares, como este, donde estamos ahora mismo, el pueblín de Canales. Antiguamente, en origen latino, Canalis, que ya existía en tiempos bajo medievales. Y además, que hay una leyenda, un paisanín de este pueblo. Se casó con una xiana de una cuevina que vamos a encontrar un poquitín más arriba. Y en el momento que ese matrimonio tuvo un hijo, la xiana desapareció. Bueno, vamos a ver si la encontramos. Dirección, Campa. Prestosas, prestosas, cruce importante. A la izquierda iríamos a Campa. La ruta, cercanías del cielo. La PR Asturias 197. Pero nosotros vamos a continuar de frente. Y aunque aquí veáis, ya sabéis, como siempre, por aquí, no. Nosotros hoy, sí. Ya sabéis, todo en descripción. Nuestro track, como siempre. ¡Qué prestosos! ¡Mi casa! Cruce, nosotros. Dirección, Vega. Área recreativa de Perriellos. 300 metros. ¡Qué ganas tengo! Esto es membra. Sería una china en el playero. Acercaros. Acercaros. Que esto promete mucho. Ya le estamos viendo el tejado al mirador. ¡Vamos, prestosos! ¡Vamos! ¡Vamos, que llegamos! ¡Vamos, prestosos! Pero eso son prestosas increíble. Ya estamos en el mirador. Ya estamos en nuestro punto más alto de la ruta de hoy. Yo no sé si a través de las imágenes vais a observar, vais a ver la verdadera belleza que nosotros estamos viendo. Lo que sí os aconsejo es que vengáis a vernos desde aquí, desde el mirador. Aquí, in situ. Flipante. Fijaros, prestosos. El primer pico que vemos ya a nuestra derecha, la Mostallal. Después, el Angliru, el más alto que se ve con nieve. Toda la Sierra del Aramo liderada con el Gamoniteiru. Un poquitín más a nuestra izquierda, ya nos encontramos con esa mole caliza que son las uviñas. Con la uviña grande, con la uviña pequeña, con la pasada del 7. Más a la izquierda ya nos vamos a mi terreno. Nos vamos ya a los picos de la Liebre, al Esturbín, el techo del concejo de ayer. Poquito más a la izquierda, ya vemos toda la sierra de las pistas de esquí de San Isidro y de fuentes de invierno. Seguimos más a la izquierda y nos encontramos con esta mole, con un poquito de nieve en la parte de arriba. Seguimos más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. ¿Y qué nos encontramos más a la izquierda? La maravilla hecha imagen nuestros queridos picos de Europa. No me digáis que venir aquí, al centro de Asturias, al corazón de la comarca de la sidra, no ha merecido la pena. Qué pereza nos da el tener que irnos en el día de hoy. Vaya pasada, vaya vistes, vaya día, vaya calor. Increíble. Pero todo lo que sube, como siempre, baja, nos vamos, la hacemos circular, de vuelta al coche. Seguimos. ¿Qué estáis de romería? ¿Qué estáis esperando a ver si llega el músico, eh? Prestosinos, os suena este sitio, eh? Vinimos por aquí, subimos por ahí, bajamos por ahí y cerramos nuestra ruta de frente. ¡Vámonos! ¡Carretera y manta! Ya en Vega de San Diego, de nuevo, ya cerramos nuestro círculo en la ruta de hoy. Una ruta muy recomendable. Si la hacéis ahora, que todavía pilláis nieve en la zona alta de Asturias, guapa. Si la hacéis en verano, seguramente, ¡qué guapa también! Y si la hacéis en invierno, seguramente, ¡qué guapa también! Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Maca!